Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a otro vídeo de Noticias Pamboleras. Venimos presentándoles todo lo relacionado al fútbol nacional e internacional. El día de hoy tuvimos una entrevista con Jessica Vásquez, futbolista de F6 Juárez Femenil. Delantera, una crack y una goleadora. Muchísimas gracias Jessica por tu tiempo para esta entrevista. Antes de empezar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales que es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Y bueno amigos, chicos, disfruten la entrevista. Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de su sección Entrevista de Noticias Pamboleras. El día de hoy estamos con la delantera del F6 Juárez Femenil, Jessica Vásquez. ¿Cómo estás Jessica? Muchas gracias por tu tiempo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, coméntanos, ¿cómo empezó tu amor al fútbol? Ah, pues mis papás, ¿no? Yo creo que ellos también jugaban cuando yo estaba más chiquita, entonces él siempre andar en sus juegos y así fue lo que me hizo a mí, pues, y pues seguir sus pasos, más que nada. ¿Cómo a qué edad tú decidiste que querías ser futbolista profesional? Sabíamos que aquí en México no estaba la liga profesional, pero ¿tú a qué edad dijiste yo quiero jugar al fútbol? Yo creo que desde el kinder yo empecé a jugar, pero así ya a quererme decidir, pues, por, a lo mejor por ya querer jugar profesional. Yo en la primaria, como a los, no sé, ocho años ya más o menos que sabía lo que quería. Ahora sabemos que se hizo la creación de la liga femenil, la profesional. ¿Qué opinas al respecto de esta nueva oportunidad para chicas como tú, que ya se dio la oportunidad para que puedan jugar profesionalmente? Sí, la verdad es que ahorita, a estas alturas, creo que todos tenemos una oportunidad de ser vistas, de probarnos en cualquier equipo, entonces, pues, nada más invitarlas a que trabajen y que no se desesperen pronto y llegar a una oportunidad así como... Así es, sí, se dio esta gran oportunidad que es lo de la liga femenil, que la verdad ya era justo y necesario que aquí en México hubiera una liga profesional para que la selección mexicana ya tenga más jugadoras que exportar y el poder, y el poder tener, el poder llegar a algo importante en un mundial. Sí, claro, van a salir pues oportunidades a la extranjera, así como las dos jugadoras que ahorita se han ido, que fue una de la América y una de la Liga MX, entonces, ajá, entonces creo que, pues, así como ellas van a salir, pues, más oportunidades. Y bueno, coméntanos, ¿cómo se dio tu llegada al equipo de Bravos? Mi llegada se dio por medio de visoría, claro, ni me dijeron, oye, ¿sabes qué? Se va a formar el equipo aquí en Juárez, este, que si podía acudir, que si quería, pues, tenía el interés de la visoría y fue como yo me integré. ¿Qué opinaron al respecto a tus papás, tu familia, de esta oportunidad que ibas a...? ¿Ya tenías esa oportunidad para lograr lo que tú siempre has querido jugar al fútbol? No, pues, felices, ¿no? Apoyándome en cada vez y contentos porque por fin iba a cumplir, pues, uno de mis sueños, ¿no? Una de mis metas, entonces, pues, nada, contentos, así como mis papás, pues... Qué bueno que se dio tu oportunidad de llegar al equipo de los Bravos de Juárez. Y ahora, hay una fecha que sé que lo has tenido siempre guardado desde ese momento, el 15 de julio del 2019, que se dio tu debut en Primera División contra León de Visita. O sea, ¿qué sentiste al respecto en ese primer partido que debutaste como profesional? Bueno, pero no es lo que decía yo, o sea, qué padre. Para empezar, estoy jugando en un estadio profesional, un estadio que es, pues, televisar. Es como, pues, mis impresiones fue así de que no manches, o sea, el estadio está súper bonito, el campo ni se diga. Entonces, ya al inicio de la verdad es que es sorprendente por el hecho. Pues, no te lo esperan, ¿no? Es algo que a lo mejor tienes muchos años trabajando para ello y el día que llegas, es como que voy a estar. O sea, una sensación increíble. Así es. Uno no podría imaginarse que tú llegas a ver jugar fútbol, bueno, ojalá a los de la Barónil, y decir, estoy en una cancha profesional que ha tenido muchos títulos, han pasado grandes jugadores aquí y ahora yo estar jugando profesionalmente. La verdad, es una alegría que hayas conseguido ese sueño de poder jugar al fútbol y, si sigues con el equipo de Brauco. Sí, la verdad, sí, es algo muy bonito. Y ahora, y ahora cuéntame, ¿qué futbolista te ha motivado a hacer lo que eres ahorita? Bueno, yo creo que siempre me he basado en Ronaldinho y Messi, los jugadores más he seguido. Como todos dicen, ¿no? Quisiera algún día lograr lo que ellos han logrado y, pues, bueno, eso es a base de trabajo que motiva, ¿no? El hecho de ver lo que hacen cuando juegan. Yo creo que eso a mí, o sea, decir por qué yo no lo puedo hacer, o sea, por qué no lo puedo hacer. Entonces, que en ellos me he basado para lograrlo hasta donde estoy ahorita. Sí, qué bueno que te andas enfocando en esas dos grandes figuras del fútbol mundial. Y también para preguntarte, ¿tú siempre has sido delantera o has tenido alguna posición antes? Ah, pues no, siempre he jugado de delantera. Me encanta la portería. Es algo que siempre menciono porque me preguntan eso. Siempre he sido delantera, pero la verdad es que la portería, o sea, me apasiona muchísimo más que ser delantera. Pero bueno, todo era, pues, he estado trabajando como delantera. Y se te han dado unos grandes goles. Y ahorita que estamos comentando sobre tu posición delantera, ahora vamos a hablar sobre tu primer gol con Juárez y como profesional. Y ese, y tras tu gol, le diste la primera victoria en el torneo al equipo de Bravos. ¿Qué sentiste al respecto de haber metido tu primer gol como futbolista profesional? Bueno, es un sentimiento muy grande. Creo que si te viene ese momento, para empezar, es como, no manches, o sea, metí mi primera victoria en el que te he hecho. Entonces, pues son sentimientos encontrados, ¿no? Porque viene a tu mente el trabajo, el sacrificio que haces de nocturidad. Entonces, creo que son muchos sentimientos encontrados, ¿no? El hecho de notar por primera vez en lo profesional. Es que es demasiado increíble y, pues, incomparable, la verdad. Sí, la verdad, ¿quién no ha soñado el meter gol y también el darle la victoria, la primera victoria en la historia de la liga, que es la liga fananil, a tu club? Sí, la verdad, es un recuerdo inolvidable. Así es que jamás se te va a olvidar. Y bueno, ahora es tu tercer torneo con las Bravas. ¿Qué ha cambiado de ti como futbolista de tu debut a este torneo? Yo creo que lo principal que yo considero que cambió en mí la madurez, el hecho de tener visión, de saber en dónde estás parada ahorita. Entonces, yo creo que es lo que más ha cambiado en mí, ¿no? El hecho de que al principio era así como que, ah, sí, estoy entrenando y ya, ¿no? Estás entrenando profesional, convives con gente, o sea, de primer nivel. Es la visión, cambia mucho la visión y la madurez en estos tres torneos. Qué bueno que te está yendo bien con el equipo de Juárez. Y ahora comenten, ¿cómo te ha recibido la afición? Bueno, ahorita que no sabemos que ahorita no hay afición en los estadios, pero en tus primeros dos torneos, ¿a ti cómo te ha recibido la afición? ¿Cómo te ha sentido con el equipo? Cuéntanos un poco al respecto. No, la verdad es que no la he estado ahí al pie de cañón día con día, no bajas la mano, siempre apoyándonos. Es bonito, ¿no?, el salir de juego y que estás esperándote para una foto, para una firma. Yo creo que ha sido increíble, ¿no?, el recibimiento de la afición en cada partido para ver dentro del club, pues ni se diga, ¿no?, la comunicación, el trato que tienes con uno. Bueno, la verdad es que es como... Así es, los ha recibido muy bien tanto a ustedes como a la varonil desde su regreso a primera división. Y ahora coméntame, ¿cómo te has sentido al saber que por la situación que ha habido la pandemia de COVID-19 no hay afición en los estadios? ¿Cómo se motivan ustedes al jugar si saben que no tienen a su público cuando van de local en ahí en el estadio alentándoles? Pues la verdad es que se siente feo, ¿no?, el voltear y, pues literal, no, era novio. Porque no somos un equipo el cual llenamos el estadio, pero así sean 100 gentes las que nos pueda apoyar, la verdad es que se siente, ¿no?, se siente que está ahí sentada. Y bueno, pues bueno, no nos queda nada más que motivarnos entre nosotras y alentarnos en cada momento del partido. Así es, ojalá, ojalá que ya pronto se pueda dar la oportunidad de que la afición ya pueda regresar allá al estadio y puedan estarlas viendo jugar directamente ahí en el estadio. Ahora, coméntanos, ¿cuáles son tus metas a largo y corto plazo como futbolista? Por favor. Bueno, yo creo que a corto plazo, pues, es cumplir aquí en México, ¿no?, este, dar buenos tiempos en lo que pese Juárez y si se me da la oportunidad en otros equipos, bueno, pues ir subiendo poco a poco, ¿no? Yo creo que ahorita, pues, a corto plazo es, 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 es el principio, este, sabemos que es un proyecto nuevo y, bueno, pues viene desde abajo, entonces hay que crecer, ¿no?, junto con ellos. Y a largo plazo, la verdad es que en lo internacional, yo creo que esa sería una de mis metas, de mis propósitos a un largo plazo. Así es, ojalá que, que siga creciendo el proyecto, ese gran proyecto que es Bravo Femenil y podamos verte en algún futuro cortando la, la camiseta de la selección. Y bueno, y bueno, sabemos que no, no jugaste de partido contra Toluca, pero cómo viste a tus compañeras, un gran resultado que sacaron el día de hoy de, de local contra Toluca, de 3 a 2. Sí, la verdad es que súper, ¿no?, estamos trabajando de mejor forma cada semana, entonces, pues nada, la verdad es que sin palabras las cosas se nos dieron, estuvieron a nuestro favor, pudimos jugar en el, entonces, bueno, orgullosa de todo el, el, el club, por el apoyo, por siempre estar ahí detrás de nosotras, ¿no?, a mis compañías se hizo, como dicen, gana una y ganamos todas, así que bueno, pues contenta con los tres puntos de hoy. Así es, así es, tú eres parte de, de ese gran equipo, que la verdad, la verdad, están, están jugando cada partido mejor, mejor y, y esperemos que, que ya, que puedan llegar ustedes a calificar a la liguilla, y, ¿por qué no?, pelear el, el campeonato de ese tan ansiado título para la afición de, de Braavos. Sí, así es, muy pronto. Así es, y bueno, le podrías mandar un mensaje a, a la afición de Braavos, ¿qué puede esperar de ti, de Jessica Vázquez, y, y del equipo de Braavos Femenil para este torneo? Por favor. Bueno, pues, primero agradecer por, por todo su apoyo, y, y luego de decir, la mano, cuando estamos, eh, creciendo poco a poco, y en lo personal, este, voy a seguir trabajando para seguir siendo mejor, para seguir aportando todo lo equipo. No nos dejen de apoyar, que sigan ahí al pendiente, en las redes sociales de, de todo nuestro, nuestro trabajo diario. Este, y pues nada, agradezco. Así es, esperemos que ya te veamos otra vez en las canchas, y metiendo, metiendo goles tu, tu especialidad. Y bueno, igual para, para ver si puedes mandar un mensaje a la gente de Noticias Pambuleras, que te suscriban al canal, que sigan a Braavos Femenil, y a la, y a la, y a la Liga Femenil MX, que seamos que va, va teniendo unos, unos pasos agigantados. Por favor. Sí, este, pues sigan las redes sociales, eh, en general de estas tres páginas, eh, notas la, la Liga FC Juárez Femenil, la verdad es que tienen un contenido increíble, no dudo de que siempre estén al pendiente, pues de todo lo que, el, lo que es lo femenil, no, vean sus redes sociales y estén al, al pendiente. Les mando un saludo a todos. Muchas gracias, Jessica. De verdad, gracias por, por esa entrevista corta, pero muy, muy agradable contigo. Te deseamos el, el mayor de los éxitos a ti al club, y esperamos ver de otra vez en las canchas, y, y por qué no en un futuro no muy lejano con, con selección nacional. Sí, claro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Este, la verdad, difícil en estos días, papá, pero bueno, bueno, ahorita los agradezco por la paciencia y por la espera, entonces, bueno, agradecida con ustedes por este tiempo. Sí, no, no, no se preocupen, es entendible que andan, que andan ahorita, que es el, el torneo, y bueno, gracias a ti, a, a ti y al club, por darnos la, la oportunidad de, tener esta práctica contigo, y, y, y esperamos hablar contigo muy pronto. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessica, éxito. Y bueno, amigos, esto fue una entrevista con Jessica Vázquez, futbolista de FC Juárez, también, y muchísimas gracias, Jessica, por tu tiempo para esta entrevista. Antes de finalizar, no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, que es Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Nosotros somos Noticias Pamboleras, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.